Rinconeros, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una receta facilísima que me habéis pedido un montón. Cada vez que os pongo una foto en las redes sociales me preguntáis que cómo se hace, así que he decidido grabar hola a ver si os gusta. Se trata de un desayuno, los Overnight Oats. Es un desayuno que se cocina solo, lo dejáis preparado por la noche. Lo metéis en la medera y a la mañana siguiente lo tenéis listo para comer, así que si vais con prisas es ideal. Y es un desayuno súper completo, súper sano y además sacia un montonazo. Con esto no vais a tener hambre en toda la mañana, os lo aseguro. Y nada, os dejo con la receta. Si os gusta por favor me regaláis un like, suscribiros a mi canal por favor que es gratis y a mí me ayudáis un montón. Y os dejo con la receta. Nos vemos en el siguiente vídeo. Vamos a necesitar cualquier leche, en mi caso bebida de soja sabor a bellas, a verana, cualquier fruta que os guste, yo voy a utilizar frambuesas, arándanos y un plátano. Un poco de coco seco para decorar. Copos de avena. Un lóbulo griego 0% natural. Y un bote. Ponemos 3 cucharadas de avena. Cubrimos con la leche. Removemos. Es importante que no echéis mucha más leche de lo que es cubrirse, simplemente. Porque si no se queda muy plastoso, muy aguado y a mí no me gusta. Añadimos la fruta. El plátano. La frambuesa y el arándano. Yo lo pongo congelado. El yogur griego. Otro poquito de plátano. Más fruta. Y decoramos con un poco de coco. Y así quedaría nuestro desayuno. Tapamos. Y a la nevera. Y a la mañana siguiente. A comer.